19 de julio, el emperador experimenta calo, frío, fiebre, tos seco y frecuente, dolor de cabeza, nocias y vómitos de materias biliosas muy amargas y vómitos de dolor del llago. Se hace sentir coherencia y se extiende hasta la espalda. Tiene la respiración difícil y dolorosa. La parte inferior de la pierna y el pie derecho presentan una hinchazón acolviñado de un dolor bastante fuerte hacia la articulación y una inflamación. Éric y pelatrosa especialmente encima de la canilla externa. Estos síntomas se han manifestado. Desde el día 7 están hoy en su mayor grado de intensidad. 20 de julio, Napoleón, adormido por el espacio de una a tres horas al amanecer, se le ha manifestado un ligero sudor. En diferentes veces, el pulso comenzaba a indicar la sensación de la fiebre. Los síntomas mórbidos son menos intensos. Sin embargo, el enfermo padece mucho dolor en la articulación y se niega a tomar por gantes. Yo continúo empleando los fomentos locales, linimentos, lavativas y demás. 21 de julio, el emperador está mejor. Continúa sus lavativas y linimentos. 22 de junio, sigue en el mismo estado. El baño, al 10 de la mañana, a la noche, de menino, el dolor de la articulación, pero la hinchazón aumenta. Las fiebre y linimentos. 23 de julio, al pasado la noche, es muy agitada, con todo seco dolor en el ligado que se extiende por toda la región lateral derecha. El baño que ha tomado, a las 4 de la tarde, ha producido alivio. A las 10 de la noche, aumenta todavía la hinchazón de la pierna. El dolor y la inflamación. El y si pelatoso se mantienen en el mismo estado. Continúa con los linimentos. El leo consejo tome el suero clarificado. Baño, 24 de julio, está mejor el emperador. Suero, linimentos y baño, 25 de julio. Sigue lo mismo. No quiere tomar más suero, linimentos y baño, 26 de julio. Sin Navidad, sustituyó el suero con agua de arroz, linimentos y baño. Viendo que el emperador estaba mejor, le hablé de Roma y de su madre, en quien pensaba continuamente. Estaba recordando su efecto, su tenor y los cuidados que le había practicado. Cuando repetidamente exclamó, mucho me amistó, doctor. Ni las contrariedades, ni las fatigas y disgustos nada arrederá cuando se trata de asistirme. Sin embargo, todo esto no llega a la solicitud maternal. Amaba a Leticia y se cubrió la cabeza. Entonces, procuré presentarle ideas menos tristes. Le hablé de la Italia, de la Córsica y las personas que le querían bien. Él pronto me escuchó con indiferencia, pero, habiendo traído la conversación al nombre de su noticia, me contó venudamente el gran cuidado que ésta había tenido de su infancia y la suficiente adoración que tenía por él. Vino a París para asistir a la coronación, me intervirtió mucho con sus historias, por la manera viva y animada con que las contaba y por sus gesticulaciones a la renovesa. Agredó mucho a Josefina, a la familia y particularmente al Papa que la comó de bendiciones. Y no me ocultó la sorpresa que le habían causado las ocurrencias y el buen juicio de la devota. Yo le di otra cosa más lucrativa que aquellos agnos que aguardaba con tanta fe, pues a este traspasso de 120 mil francos con bienes, vienes y mi casa paterna, mi madre aconsejada por el cardenal su destino. Y no quería entregar la casa, sino que haciéndolo ocupado por el rabolino, dio a este en cambio una parte de la suya. La noticia reclamó, pero no la escucharon. Envió a su hija a París, pero halló cerrados todos sus conductas. Estuvo más de seis meses sin poder hacerme llegar su reclamación. Esto, pues, si yo me extrañó, y para vengarla de ella, hice escribir a Ramolino que, pues, quería guardar nuestra casa. Debería entregar la suya por entero con un abono de 20 mil francos. Y solía así quedado todos contentos a mi noticia con este dinero más.